blanco quien no ha jugado de nosotros a los superhéroes y te comento que aquí en medellín me encontré a superman superman bienvenido a telemedellín porque somos la familia telemedellín qué tal superman cuál es tu nombre de pila eduardo miguel avello eduardo miguel avello bueno el bar o superman como le gusta que le digan superman bueno en qué momento de tu vida llegas a tomar la decisión de pararte aquí en la playa a hacer de superman tengo como un año y medio aquí medellín me dio bien gracias a dios que el momento duro momento bueno y hay gente que apoya gente que no y pues me encanta también telemedicin porque no informan y bueno para adelante aquí sobreviviendo a pesar de la situación pues hay que caer superman eres de donde de venezuela de venezuela que he estado de la capital de caracas y aquí te ha sentido como en familia porque somos la familia telemedicin y me he sentido bien pues me he amañado hay cosas buenas y a veces estoy que me voy a venezuela otra vez pero a veces no me dan ganas de irme otra vez porque estoy amañado en medellín bueno yo te voy a hacer una pregunta ustedes se quedan así quietos cuánto cuánto es el tiempo máximo que ustedes resisten así estando quietos pero yo le hace sincero yo cuando fue por lo menos cuando no es ayuno no he comido yo puedo durar media hora no más pero cuando tengo toda la energía dura cuatro horas para cuatro horas y quieto y a ver la postura no pero aquí aquí para que la cámara nos coja bien yo me coloco así cuando me dan la moneda y el aporte de la gente ha sido bien si tenemos que entender que yo entiendo que a veces la persona trabajando a veces no tienen se tiene y yo entiendo eso no todos los días me puede ir bien y bueno superman yo te pregunto algo si yo llego a caracas yo llego sin conocer ninguna calle como llegas a medellín y quien te referencia la playa que es una calle tan espectacular de nuestra ciudad yo llegué aquí a medellín del año pasado a mitad de noviembre y llegó aquí a medellín por medio de un amigo que se llama jesús vive en venezuela también hace hace parte de los corredores artísticos y que más y quien te recomendó que te pararás aquí en la playa pues mayormente me colocó aquí porque a veces los espacios públicos no me molestan entonces hay que tener como permiso hay que tener como un grupo y una asociación una asociación de corredores artísticos quien te acoge más la gente adulta o los o los niños los niños los niños que te dicen los niños yo le doy gracias a dios porque mi mamá falleció el año pasado tiene un año y medio ya que falleció solo acá con la ayuda de dios y le doy gracias a dios por los niños porque yo vivo de los niños los niños me colaboran mucho el tema y mamá la moneda para superman entonces yo vivo de los niños señoras y señores telemedellín somos la familia telemedellín y de nuevo aquí te ves gracias